Para finalizar, no termina por tango. Música Música Y el que quiera, madrón, Dios vaya a la sierra. Y el que quiera, madrón, Dios vaya a la sierra. Ay, yo le moré, no vaya a la sierra. Música 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 Qué bonita está Triana, bonita y con alegría. Cuánto le ponen al puente banderas de Andalucía. Que al puente sillón le ponen banderas de Andalucía. Música 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 Música